Nos vamos de aquí, Presidente Chávez, muy contentos y muy agradecidos, porque creo que este paso que hemos dado realmente para Colombia es un paso muy importante en todos sus objetivos de generar más empleo, de reducir la pobreza y de tener más seguridad. En esos tres elementos se reduce nuestro plan de desarrollo y esto que hemos hecho hoy nos ayuda a lograr esos objetivos, por eso le agradecemos mucho y lo invitamos a usted y a todo el pueblo venezolano a que sigamos fortaleciendo esta integración dentro de nuestras diferencias, que así lo hemos dicho desde el primer momento. Hoy vimos, por ejemplo, cómo firmaban unos empresarios privados colombianos con ministros venezolanos. Tenemos en ciertos aspectos diferencias de cómo administramos nuestra economía, el papel del sector privado en ciertas áreas, pero respetándonos esas diferencias y viendo cómo podemos jugar juntos, donde podamos jugar juntos, es como vamos a ir fortaleciendo cada vez más nuestra integración.